Música ¿Vos sos María, no? Sí ¿Te acordás de nosotros? No Yo soy Pipa y él es Esteban Siempre que íbamos a Buenos Aires parábamos acá a comer con nuestro abuelo Vos me gustabas un poco Por ahí por eso me acuerdo Igual que te vas a acordar si estamos mirando de macrado que está él Y yo más hombre ¿Y te estás por casar? Así dicen Si las cosas no están saliendo como vos querés en Buenos Aires Sabés que acá podés probar Cuando estás acá te querés ir para allá Cuando estás allá te querés ir para acá La historia de la gata Esta flor Dale, dale, es que va lindo, dale, es que va lindo Eso ¿Y vos, Pipa? ¿Mandás de novio? Eh, sí Empezando ¿Por qué no te volvés un tiempo de llegas? La historia de la gata 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 La historia de la gata